El más grave problema que estamos viviendo los venezolanos es que nuestro poder adquisitivo se pulverizó, no tenemos capacidad de compra. Lo decía, no sé si ustedes llegaron a ver que anteriormente con el salario mínimo se compraban no sé cuántos cartones de huevo y hoy en día no se llega a comprar, o sea... Se compra uno y casi. Y si acaso, aunque por la información que conocemos, la fijación de precios que se hizo para el cartón de huevo supera el salario mínimo. ¿En este plan 50? En este plan 50 el precio que se estableció supera el salario mínimo, es lo que manejamos extraoficialmente.